muy buena otra vez pues aquí estamos que hemos subido de trabajar y aprovechado ahora hasta la hora de comer para coger unos poquillos higos ya veréis lo higo es un lujo y bueno y hasta la hora de comer pues estaremos aquí porque ahora en la siesta pues aquí nadie viene a dejar nada a todo el mundo que viene viene a llevarse lo que pueda tengo ratoncillos por aquí y antes de que me lo quite después de tener un avance a ver lo que pasa y ya está ahí y ya que estamos aquí pues da ánimo a la gente está de málaga que está viendo el monte ese y pésame al bombero las familias del bombero que lo está pasando mamá y ya está ahí que son máquinas bomberos los muchachos todos hay que trabajar la infoca y que se arriesgan su vida para salvarnos nosotros la nuestra y hasta pues yo ahora que he tenido los días y he tenido un incendio aquí la huerta y en potencia muy grande el que le pega fuego a eso pues tienen que pillarlo y lo que sé lo que es que no puedo decir nada porque hemos joven decir una barbaridad y bueno pues que lo siento y que se apague el contrante a ver si ahora llueve que empecé que esta tarde va a llover y ya está ahí que que lo siento mucho y ya está no tengo más palabras bueno pues ya está venga ya corta yo que el cámara se ha ido venga hasta luego